... Tuve papera, me fui a montar caballo todo el día y, por supuesto, soy estero. Flor y Porfirio se divorcian en 1938, pero Rubirosa y Trujillo, con sus disputas y reconciliaciones, con sus premios y sus castigos, siguen un largo camino juntos, hasta 1961, cuando muere el dictador. En 1939, mientras se inician los embates de la Segunda Guerra Mundial, se proyecta otra vez sobre él la sombra de su benefactor. María Martínez, la tercera esposa de Trujillo y madre de Ranfis, el general más joven del mundo, viaja a París para dar a luz a Angelita. El general le encarga a Porfirio el cuidado allí de su nueva hija, de su mujer y del pequeño Ranfis, quien desde niño estuvo vinculado a Porfirio. El general queda satisfecho con los servicios que le presta su ex-yerno y lo reintegra al servicio diplomático, como secretario de primera clase en París y Bélgica. El glamour de la diplomacia volvía a ponerle en la senda propicia para su carrera ascendente de Playboy. Porque se necesita y se requiere una posibilidad internacional. El Playboy es el que juega en el campo del amor y en el campo de diversión en términos internacionales. Y Porfirio Rubí Rosado, por su condición de diplomático, tenía esa posibilidad y ese acceso. En 1940, durante la guerra, es vecino en el boulevard Julien Potain, de la gran actriz francesa Danielle Derot. Se encuentran y se enamoran. La presencia de Danielle, por aquel entonces, era requerida en todos los escenarios europeos, incluyendo la Alemania invasora. La segunda esposa de Rubí fue Daniel Darie. Fue un gran amor. Él se encuentra con ella durante la guerra. Pasan varios años juntos. A Rubí lo hacen preso. Y ella lo defiende enormemente, hasta tal punto que le dijo al general Alemán, que trataba de que ella fuera, porque era la artista más codiciada, que si no soltaban a Rubirosa, no cooperaba con nada. Que mejor la fusilaran. Y lo soltaron. Y meses después, se casaron y tuvieron varios años juntos. Fue un gran amor. En 1941, Estados Unidos le declara la guerra a Alemania, y la República Dominicana se une a los aliados. París es ocupado, y la delegación consular dominicana se traslada a Vichy, donde Rubirosa es nombrado encargado de negocios. En 1942, se casa con Daniel Darie en la ciudad termal de Vichy, Francia. Todos los periódicos del mundo hablan por primera vez del latino que conquistó a la gran actriz europea. Su fama trasciende ahora a los dos continentes. Pero la guerra también dejó su huella en el matrimonio. En 1945, bajo el gobierno provisional de De Gaulle, cierran la delegación dominicana en Francia, y Porfirio es trasladado como encargado de negocios a Roma. A la casa romana de la pareja, Daniel acude con poca frecuencia. Su trabajo la obliga a permanecer en París. Y Porfirio está demasiado tiempo solo. Es entonces que aparece la periodista y millonaria norteamericana Doris Duke, conocida como la mujer más rica del mundo, y dueña de valiosas mansiones en todo el globo, entre ellas, la casa en Hollywood que había sido de Rodolfo Valentino, Falcon Lyre. En 1947, después de cinco años de matrimonio, se divorcian Porfirio Rubirosa y Daniel De Gaulle. Para un playboy de carrera, no hay nada más sensual que el dinero. Y Porfirio se sintió desde un principio atraído por la Duke. Doris Duke vino a hacer un interview representando la revista Harper. Y vio a esa señora alta, simpática. No era bella, pero era atractiva. Y cuando él supo quién era el padre, pues creo que la hizo más atrayente. Era uno de los grandes millonarios de Estados Unidos, dueño de la Chesterfield y demás. Y ahí comenzó el romance. Ese mismo año de 1947, se casa en la legación dominicana de París, con su tercera esposa, Doris Duke. Compran una casa de tres pisos en París, cerca de la Rive Gauche, en la calle Bellechasse, número 46. La mueblan y la decoran a su gusto. Porfirio comienza a interesarse por el arte, y adquiere una buena colección de pinturas y de arte francés del siglo XVIII. En el tercer piso, instala su cuadrilátero. Porfirio, pues le encantaba el boxeo, y en todas sus casas él tenía su cuadrilátero. Además de eso, tenía su entrenador. Él boxeaba por lo menos tres rounds a cinco rounds diario. Se encontraba siempre en un estado físico magnífico, y eso lo llevaba a dondequiera que iba. Es por esa época también que comienza su gran pasión por el polo. Solía ir a jugarlo a los jardines de Bagatell, a donde acudía la elite internacional de este deporte de reyes, caballeros y playboys, la misma que después conformaría el Jet Set Internacional. Estaba buscando su yo a él, y le fue bien porque entonces se casó con las grandes bienes del mundo. O sea, vivió para eso, le gustaba eso, y creo que realizó su sueño en eso. Y además no buscó ser bociador, ni buscó ser, buscó un nuevo deporte maritocrático hace 50 años en el mundo. Él se acudió con Alicán, y con todos esos grandes personajes del mundo, del polo. Nosotros jugábamos en Francia con él, en Inglaterra, y yo también emocioné cuando me dices, señor, que lo conocían tanto, grandes millonarios, los dueños de los vinos, Rothschild. Este es un gran personaje, que uno se llama lo ve en periódico. Su equipo de polo, Sibao Pampa, apareció en la película francesa Los Amantes, protagonizada por su amiga Jean Moreau. Sobre el polo, él escribió en sus memorias. Por aquel entonces, el polo evolucionaba virilizándose. Los ponis eran reemplazados por caballos de pura sangre. El esfuerzo físico y los riesgos eran una reproducción pacífica de las peleas salvajes, que tanto se ajustaban a mi temperamento. Como pionero del Jet Set, frecuentaba los sitios de moda, Biarritz, Monte Carlo, Cannes. En ese mismo año de 1947, el gobierno de su país lo nombra embajador en la Argentina. Rubirosa es por primera vez embajador. Y Buenos Aires, por aquella época, era la meca del polo. En el aspecto del polo, él creó el equipo Sibao Las Pampas. Era una combinación de Argentina con Dominicana. Ese equipo paseó el mundo entero del polo, desde Buenos Aires, Ciudad México, California, Francia, Inglaterra, y hasta la India. En Buenos Aires, la capital más refinada y cosmopolita de Hispanoamérica, el dinero de ella y la leyenda de él, los convierte rápidamente en el centro de la vida diplomática y social. Porfirio tenía acceso directo a la Casa Rosada Presidencial, desde donde gobernaban otro famoso militar, Juan Domingo Perón, y su esposa, Eva Duarte, conocida como Evita. Rubirosa no fue indiferente a la belleza, fuerza y magnetismo de la primera dama argentina, pero ella nunca se dejó seducir por el ya famoso playboy. Entre tangos, polo y vida social, Porfirio pasa su vida bonaerense, hasta que llega una orden de Trujillo para que se presente en Santo Domingo. Va con Doris Duke, y se entera que ha sido destituido de su cargo como embasador. Una vez más, el benefactor se volvía su verdugo.